El SUEUM no va a levantar la huelga en la Universidad Michoacana que cumple ya 24 días si no se reparan las violaciones al contrato colectivo de trabajo amenazó el líder sindical Eduardo Tena Flores. Que se retoma la seriedad por parte de ambos, quizás del propio sindicato y el propio rector a poder resolver ya lo que es violaciones. El SUEUM no va a levantar la huelga si no se reparan las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Tena Flores dijo que lo que tiene atorada la solución de la huelga es la reparación de la violación a la clausura 52 que manifiesta que el sindicato está en facultad de proponer a quien podrá ocupar la vacante de un jubilado. Las vacantes que se originan por jubilación, el trabajador que se jubila deja un espacio, deja materia de trabajo y el sindicato dice que tiene facultades para proponer. Y la segunda es que detiene todos los escalafones generales y está desapareciendo las categorías más altas del SUEUM. Es un problema mucho más grave que el anterior que ya comenté. Eduardo Tena Flores aseguró que este jueves 7 de febrero se reunirá nuevamente con autoridades de la Universidad Michoacana para tratar el tema de la clausura 52 del contrato colectivo. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.